¿Qué onda amigos? Pues de aquí de nuevo con otro video de Dragon Mania Bueno, pues ayer y a Antir estuve ocupado en el trabajo Pero bueno, ya estamos aquí Y vamos a ver, miren, tenemos El evento de desafío de jefe Creo que este, no lo había podido comentar Pero bueno, pues aquí tenemos bueno en la segunda vuelta Este, porque he estado fuera, pero Pues igual este, el premio mayor O sea, el de conseguir al dragón de Kaito de Máñez Pues como ya lo tengo No tengo problema con dar la última vuelta Solo las primeras tres Que son donde te dan los pases Este Las ancestrales También aquí en la mazmorra Entonces lo que vamos a ver Porque tenemos este Al dragón de pavo De pavo, que si Ni siquiera es pavorrea Ya lo tengo, entonces, bueno Tampoco es que me preocupe por ese Y vamos a ver, miren, aquí En este turno Bueno, todavía faltan muchos hitos Igual, y yo creo que si llego a la mitad de cartas De dragón de Molly De hecho, no creo que haya sido tan difícil Pero sí es un poco, este Tedioso, ¿no? Estar dando vueltas a cada rato Al mapa Bueno, algo que quería comentarles Es este Ah, sí, lo que se me pasó en el otro video Que lo dejé en un comentario Acerca de De la mazmorra Pues supongo que ustedes igual ya se dieron Cuenta, ¿no? Que Que dan, este, muchos pases Este Ancestrales, ¿no? Aquí este dragón Este está chido Dragón arcano Pero, pues, lástima que O sea, hay que usar a Molly Entonces Pues ahí sí ya se nos fue, ¿no? Aquí, pues, nos faltan estos dragones Para poder, este Pues tener a dragón de Ikes Entonces Pues yo creo que sí lo consigo Bueno, de este, bueno, me faltan Bastantes piezas Pero de este ya estamos más cerca, ¿no? Que en teoría este era más fácil Pero, bueno Este Vamos aquí nada más a avanzar Porque, bueno, de hecho He conseguido bastantes pases Llevo 100 Y en el video anterior Gasté otro 100 Entonces yo creo que voy bien Aquí yo por lo que Bueno, la semana pasada que jugué Todos los cobres Estos daban de a una Estos daban como de De cuatro, más o menos De tres a cuatro Y estos como de cinco De cuatro a cinco Fue así Ahora ya no me dieron pases Malditos De hecho ni me fijé Si todavía dicen que dan pases En el evento pasado Cualquier cofre que abría Me estaba dando, este Pases Todos, no hubo cofre que No abriera y que no me diera pases Todos, todos me daban pases Pero no sé por qué no Bueno, diez gemas Igual y me sirven para algo No sé qué onda Igual y después habrá otra vez No sé cuál me quede Me voy a quedar ahorita con este Y a la otra me quedo con Este Con los pases Vamos a ver en las ofertas Pues igual y mejor compro uno de estos Yo creo que sí Vamos a abrir otros cofres Y mejor compro pases Tres gemas o dieciséis de estos Bueno, ahorita vamos por Igual esas tres gemas Podrían haber servido de algo O no Aquí en esto Aquí vamos a abrir este Vamos a abrir este cofre verde Y el azul a ver Cómo nos va Ok ¿Cuántas tengo? 149 Falta una Para Este Poder comprar los cinco pases Qué raro En la pasada Todos me dieron pases Vamos a Aceptar este Y en la tienda de mazmorras Lo compro Ahí está Y vamos a Abrir algunos cuantos cofres Espero tener suerte ¿No? Pues bueno Aquí Igual llegué por acá Este no lo creo Pero bueno Estás recolectando Estos Estos insignias Estos fuegos Vamos a ir abriendo Vamos a ver Cómo nos va De suerte ahora Como les digo Igual tampoco es que me importe Mucho el último dragón El de Poker Porque Así lo quiero Pero Pues casi lo veo imposible ¿No? O sea 70 piezas de 500 No me hagas Esa llave No me hagas esa llave Está bastante complicado Si necesitaría una cantidad De suerte Masiva O una buena cantidad De gemas Aquí este Pues vamos ahí Más o menos Y vamos a la mitad Y de este Y de este Ya solo nos faltan 16 piezas Porque si quiero Que sea un dragón Ancestral Ya tengo algunos elementos Ancestrales Este De calidad excelente Y Pues me servirían Bien para poderlos Encantar Ok Como quiera Los épicos Que son las cartas Amarías Pues solo es un dragón Entonces Ya con eso Estoy seguro Que me toca De este Nos faltan Todavía 19 cartas Vamos a ver Bueno la comida También es Una buena Bueno Un buen premio Para cuando tenga Que subir Mis dragones Porque ya quiero Otros cuantos niveles Ah miren Aquí ya Ya debo de tener Ese dragón Vamos 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 Y puras de uno Me dije que me salga Aunque sea alguna De No sé Por 10 Y aquí ya vamos Por 11 nada más Y de esta Por Por 14 Vamos a ver Uff Bueno Una sola Carta épica Pero espero que Sea una por 10 O por 5 Por 20 Ya está Muy bien Con eso reclamamos Este Y ya solo vamos Por 9 cartas De este otro mes Entonces Vamos a ponerlo Explosionado Una vez Aquí voy a Voy a poner Ese aquí Que va a ser El que voy a ocupar Para alimentar Que tengo que cumplir Este hit De hecho También por aquí Tenemos aquí Otro dragón Que obtuvo Otro dragón Del mes No hay lugar Luego veo Si lo pongo Porque aquí ya la tengo Aquí ya tenía Uno nivel 10 Y aquí otra vez Pero bueno Vamos a Vamos a poner aquí Al dragón Donde está Aquí está Cuernos rojos 22 horas Entonces ya solo Nos estaríamos yendo Por este Nos faltan 9 cartas Que No sé si me caigan En esos 5 cofres Quedan en esos ¿Cuántos están? 15 o 25 Ahorita veo Pero bueno Aquí cubrimos Otros 10 Ah pues ya Ya lo tenemos Conseguir pase Bueno Rivireño También ya Entonces Pues no lo voy a poner Porque si no Luego de que hago A ver Ah si estoy tratando De conseguir A esta dragón Plasma y nube 4 horas Entonces Necesito un espacio Para ponerlo Cuando nazca este Entonces bueno El otro dragón De Rivireño Todavía no lo voy a poner Pero pues lo pondré En su momento Ya cuando nazca Alguno de estos dos Que Pues por las horas Mañana va a estar naciendo Vamos a seguir Abriendo los cofres Vamos a acabarnos Esos 26 cofres Que nos quedan Pues ya el dragón Este ancestral Pues O sea Me hubiera gustado Tenerlo Pero Pues imagínense ¿No? Cuántos Cuántos Que más necesitaría Y luego Puras de uno Si me saliera Una Por 300 Ah bueno Diría Está bien Me están Este ¿Cómo se dice? Me están dando ganas De meterle gemas ¿No? Pero si me saliera Una buena carta Pero como no Conseguir pase ¿Cuántos me salieron? Por 20 Tanto tiempo Me costó conseguir este Y ahorita En estas aperturas Ya lo tuve otra vez Suele pasar Suele pasar Mira Ahora ni siquiera Una carta Ancestral Ya es lo único Como que me interesaría De dragones Y todas estas Pues Por la comida No más que nada Bueno Y aquí me acabé Mis este Mis pases Podría haber estos Pero todavía no Mejor me espero Este Y los abro después Ya cuando Todavía quedan Bastante días ¿No? 11 días Entonces Ya unos días antes Los abro Para llevar aquí Con cuántos cofres Se pude abrir ¿No? Entonces Este Pues ya bueno Ya tenemos Aunque sea este Me gusta igual Como se ve No es el que más me gusta Pero de hecho Creo que el que más me gusta Es el dragón Este que puedes comprar Bueno Este Este yo creo Que es el que más me gusta De ahí Tal vez Lo que es este Y este Y bueno Al último molín Ah pero bueno Otro de los que El que más me gusta Casi Es que no sé Más me gusta mucho Cómo se ve Es el que Es este ya Más Me gusta mucho Este dragón Y de hecho Sus elementos Este Los quiero Los quiero Porque quiero otro dragón De agua De elemento agua En nivel máximo Y se me sería muy bueno Se ve chido ¿No? Pero bueno Pues ya aunque sea un dragón Este Ancestral Voy a conseguir Este Pues ya con eso Me conformo Porque pues igual No le voy a meter Gemas ahorita Este Igual ando un poco corto De efectivo Entonces digo No mejor me espero Ya si algún día sale Algún evento Que diga Ok se ven chidos Los dragones Porque este la verdad Me gustaron los dragones Casi todos salieron chidos ¿Qué anda aquí? ¿Por qué no me? Así Llegando a 10.000 Ni había visto Este desmadre Tira el dado Cada tirada Nos dan este Nos dan puntos No manches Bueno Ah esta si llegó A la de 3.000 Queda la de 5.000 Tira el dado Y avanza el tablero Para competir Con la clase De interpretación En clase De la tablero Entonces aquí Está chido Que tienes puro 6 ¿No? Si imagínense Cuántos han te dado Otros weyes 30.000 Ni me había percatado De este pedo Te digo que Casi no he estado Muy atento A este evento Dragón amable Se ve chido ¿No? Como que se ve Me gustan así Que los pongan así Con esos ojos Como de Todos son inferiores A mi ¿No? O sea Veanlo Y como que De vale madre Igual por eso Me gusta este Como que Esos ojos de Que no me merecen O algo así Está chido Pero bueno Les digo igual Este evento O sea Está más o menos Bastante desgastante Diría yo Y si necesitan Muchas cantidades De gema Pero Me gustan mucho Los dragones Que salieron Este igual Me gustó mucho Sus alas Se ven chidas Les digo igual Molim Todos se ven Se ven padres Pero Les digo que para mi De mis favoritos Es Pokra Este Pokra Y Y Yamaz Pero bueno Tal vez algún día Compra Yamaz Tal vez no No sé Todo depende Pero bueno amigos Hasta aquí Les dejo este video Entonces nos estaríamos viendo Para el próximo A ver que tal Y bueno Yo pensé que me iba a ir mejor Abriendo cofres Les digo que Que la semana pasada Abrí Y todos los cofres Que abrí Me daban Este Pases No sé si fue un Buu O que pex Pero bueno Si ustedes me cuentan Cómo les va amigos Nos vemos en el próximo video Bye